Por el río de Dios que gritas, el pecado del mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Por el río de Dios que gritas, el pecado del mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Por el río de Dios que gritas, el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Por el río de Dios que gritas, el pecado del mundo, en piedad de los ojos.